Arranca ese timbre para unas bolsas europeas que amanecen con subidas del 0,30% de media. Todas las miradas se centran en la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar este jueves en Frankfurt. Mario Draghi y sus chicos tendrán que decidir si ponen en marcha un nuevo recorte de tipos o bien un nuevo paquete de estímulos que afiance una recuperación de la zona euro que hoy por hoy hace agua. Los analistas se muestran muy divididos, así lo afirma Stan Shamu, estratega de mercados de IG Markets, que señala que algunos prevén un recorte de tipos, otros se inclinan por un nuevo paquete de estímulos, mientras que el resto señala que Draghi no hará nada por el momento. Volviendo al IBEX 35 este ha abierto con una subida del 0,20%. Eduardo Fausto, analista técnico de Renta4, asegura que tras las caídas de julio-agosto el selectivo marcó un mínimo de los 9.900 puntos. Por ello, señala a corto plazo, apreciamos la cercanía a una zona de resistencia relevante desde los 10.800 y los 11.000 puntos, por lo que mantiene una recomendación de venta parcial. En cuanto a la agenda macroeconómica, hoy se esperan grandes datos en Europa y en Asia, pero no así en Estados Unidos, que permanecerá cerrado por festivo.